Tras padecer una enfermedad huérfana, hace más de cinco años las complicaciones de salud que ha sufrido Giliana y Nestroza han afectado su visión, por lo que la deportista acude a la solidaridad de la gente para poder costear la cirugía. Debido a mi enfermedad, empecé a sufrir de los ojos, empecé a tener la visión borrosa, me dieron cataratas y gracias a Dios, con la ayuda de muchas personas, me pudieron operar un ojo. Actualmente, Giliana ha mejorado su visión en el ojo izquierdo, pero no tiene cómo costear los gastos para la cirugía del otro ojo. Estoy haciendo rifas, estoy vendiendo helados, salpicón, estoy vendiendo crema, las cremas que hay muchas personas que ya hace tiempito, sino que empezamos a hacer más cosas para poder reunir el dinero, porque igual el tiempo es muy corto. Y son 3.500.000 los que hay que reunir. Si alguien quiere sumarse y apoyar a Giliana para que pueda reunir el dinero, puede hacer su aporte en la cuenta de ahorros Bancolombia, 360-945-591-91. Por último, en mis redes sociales, Giliana Ruiz 8, en Instagram, en Facebook, Giliana Ruiz, en mi número de celular, 322-672-89-99.